...de cine y Granada muy cerca de revivir un sueño que se ha hecho esperar 35 años, tantos como hace que el Granada Club de Fútbol estuvo en primera división. La ciudad ha estado toda la semana volcada con este equipo que tiene 80 años de historia y que está jugándose en estos momentos el ascenso frente al Elche. Es la última oportunidad de recuperar la máxima categoría deportiva y los beneficios que eso conlleva. La visita de los grandes clubes de fútbol la próxima temporada reportaría prestigio al club y a la ciudad una rentabilidad económica y una proyección muy importantes. Mira, en la foto, este soy yo, que ahora soy el doble, aquí está Santi y ahí arriba Ángel Castellano. Nosotros, tanto Ángel como Luis y yo, vinimos muy jóvenes aquí y siempre veníamos de relleno porque los pinchajes por los que se apostaba en aquel momento eran otros jugadores, ¿no? Luego resulta que los que veníamos de relleno fue los que vimos en el salto y empezamos a jugar. El Barcelona-Madrid en aquella época, que también eran super equipos, aquí hincaban la rodilla, o sea que perdían. Después de 35 años, imagínate el momento este después de Ascender el año pasado, nadie pensábamos que en tan poco tiempo íbamos a estar a dos partidos de Ascender a primera edición. Carmen, fíjate qué cola hay para sacar la entrada. Fíjate ahí. La página de deporte. Mi vida va unida al Granada porque resulta que es que nacimos el mismo año. Nacimos en el 1931. El Granada nació, me parece que en abrió por ahí, y yo pues nací el 1 de noviembre, día de los santos. O sea que somos quintos, de la quinta al 52. Tenía uno de estos, pero vamos, que debía ser de los primeros. Sí, ha habido personas que han sido metidos. Fue campeón, y son socios también de... O sea... ¿De una? No, no, no es cierto. No. Lo que recuerdo como más afierto, quizás sea, es cuando ascendimos la primera vez a Primera División, que fue en el 1941. Yo tenía diez añillos, que ya me eran más, que habíamos ganado, le habíamos ganado al Castellón en su campo, porque luego resulta que en el último partido, que ya, resulta que perdimos aquí, pero gracias a Dios, que como ya lo habíamos ganado antes allí, pues ya no habíamos clasificado. Pero yo te digo, ese fue el partido más, uno de los partidos más emotivos que yo recuerdo. En el Estadio Santiago Bernabéu van a jugar el encuentro final del Campeonato de España, Copa de su Excelencia, el Jefe del Estado, el Barcelona y el Granada. Llegamos con el Ándica, de que nosotros habíamos jugado un partido de desempate contra el Valencia y luego ya el partido contra el Barcelona, pues nos fue muy difícil, porque claro, jugamos un partido en tres semanas y jugamos con la ausencia de Méndez, que era un defensa central, que era un granadino, que era el mejor, y resulta que no pudimos alinearlo y ya perdimos la final de Copa, que fue en el 1959. Ahora tengo un nietecillo ya, con 16 años, que ese ya lleva 6 años, 7 de socio del Granada, que lo hizo su madre socio, y ya los llevo yo a los cármenes conmigo, todos los domingos los llevo yo a mi banco. Yo como granadino, pues empecé en equipos de aquí, me firmó el Granada Club de Fútbol para el primer equipo, que en aquel entonces estaba en segunda B, pero bueno, por problemas económicos, bajó esa misma temporada a tercera división, así que yo empecé en el Granada en tercera división, tuvimos dos temporadas con dos intentos de ascenso que nos fructificaron, tuvimos cuatro temporadas en segunda B, donde la última conseguimos es la ansiedad de ascenso a segunda A y bueno, y esta temporada que estamos a punto de cumplir el sueño de llegar a primera. Bueno, han sido muchas cosas que creo que la gente que ha seguido a Granada durante esta última década, pues nos hace vivirlo con un sentimiento especial, el hecho de estar viviendo esta época tan bonita, donde ahora todo el mundo quiere ser de Granada, donde vemos a toda una ciudad volcada con el equipo, pues bueno, creo que a los que llevamos un tiempo nos hace disfrutar de una manera muy especial. Este año, en un principio, se quería pues que el equipo en segunda división A se mantuviese holgadamente y bueno, hemos empezado regular o más bien mal y hemos ido creciendo a medida que ha ido avanzando la temporada, hemos conseguido el primer objetivo que era la salvación y bueno, pues ahora hemos llegado a una situación que estamos muy cerquita de la gloria, ¿no? Para nosotros, yo creo que para un jugador es lo más, llegar a primera división y más en la liga española, que para mí es la mejor liga del mundo y bueno, para la afición, para la gente, para el club, ni te lo digo, porque bueno, pasar de segunda a primera es un cambio radical, total. ¿Y si rían de nosotros? ¿Cuándo vais a ver a ganar vosotros en segunda? Digo, los desgraciados ahora. Como yo le dije a Pina, digo, tantas camisetas ahora, antes no estaban. Hemos ido nada más que nosotros. Nosotros siempre hemos estado siguiendo el Granada, dentro, dentro, llueve, truene, y entonces, es su frío, pero que ahí estamos y ahí estamos y vamos a seguir siendo. La Peña es familiar, una media de edad que no es la juventud, hay de todo, hay camareros, hay electricistas, hay jubilados, hay pensionistas, jubilados de una manera y de otra, y hay gente en el paro, por desgracia. A mí me seguiste hasta la depresión. La vida. Cuando me da, hay un partido, voy, mira, y me da, tenía que haber partido todos los días. Yo que lo paso para dar en el campo. Van los jugadores en nuestra portería, cruzo de, para que no nos metan goles. Aquí me pongo dos estampicas y le he hecho nudos a mi hijo. Una vez le eché ocho, que metimos ocho goles. Mira qué afición es esa, señora, que no íbamos a la iglesia a robar agua, mis benditas. Ella me metió una botella para robarla. Oh, como salga, mira. La botella presta. Prestada la agua bendita. Vende aquí en mi casa. La gente está volcada con la ciudad, con el equipo y hay una afición muy joven que es muy importante y yo creo que tenemos una ciudad que es eminentemente turística y creo que el equipo en primera división le vendría fenomenal. Más en estos momentos con la crisis que existe sería una cosa muy bonita para la ciudad que es una ciudad de primera. Lo único que le falta es tener el Granada, Club de Fútbol también en primera. es un equipo fuerte pero llegando al límite nada más. No pasaba. La verdad es que no me gustaría morirme sin ver el Granada en primera división. Me gustaría verlo, pero vamos a ver. Lo mismo que he vivido todos los ascensos con él. Me gustaría compartir este último. Vamos a ver. Gracias.